Hemos convocado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores a una sesión de tipo informativo que esperamos sea una oportunidad para abrir un espacio cordial de diálogo sobre asuntos de la política exterior colombiana relevantes para la reactivación económica. La Comisión Asesora fue creada en 1912 y a lo largo de los años ha tenido distintas reformas en su integración. En 1974 se definió su naturaleza consultiva y sus miembros eran elegidos por el Congreso. En 1982 los expresidentes fueron incluidos como miembros de la Comisión. En 1991 obtuvo rango constitucional y la más reciente de las modificaciones se produjo en 2018 y abrió espacio a miembros de la oposición. A partir de la reunión citada por la Cancillería para el próximo 27 de noviembre seguiremos realizando sesiones informativas cada dos meses. De acuerdo con los marcos normativos, los temas de cada reunión informativa serán definidos por la Cancillería. Hemos remitido las citaciones a los miembros de la Comisión indicando el tema específico de la reunión y esperamos contar con la participación de todos los integrantes definidos en la ley. Actualmente esta comisión incluye a expresidentes de Colombia, la vicepresidente, seis miembros elegidos por el Congreso y dos designados por el presidente de la República. Seguiremos convocando esta comisión con base en una agenda de temas de la política exterior relevantes para los intereses nacionales y para el conocimiento de los miembros de este órgano.